¿Sabes qué vamos a hacer hoy, Ares? No, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer el reto comiendo de un color ¿Qué colores? Vamos a comer azul Sí, pero azul hay muy pocas comidas, ¿eh? Ay, no te preocupes, yo he conseguido un montón ¡Derwin, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí mirando el nuevo pack de Fortnite que ha salido Y recordad, si os vais a pillar estas skins, código PINO2 en la tienda de Fortnite Porque nos estaríais ayudando un montón Hoy vamos a hacer un 24 horas comiendo de color ¿Qué color? Azul ¿Por qué azul? Porque es el color preferido de tu hermano Bueno, a ver, es un reto bastante difícil, pero yo creo que lo podemos lograr Así que venga, vamos allá Chicos, ¿estáis preparados para el desayuno? Sí Pues claro que estamos preparados, mamá Desayuno Desayuno Ares, esto tiene una pintada, ¿no? Es el mío que tiene más Bueno, voy a probar esto A ver cómo sabe Que es supuestamente leche ¿Leche? Y sabe exactamente igual a la leche Bueno, no sabe nada más Tengo una súper sorpresa ¿Y cuál es? Esta ¡Chelalán, tortita! Nuestro desayuno favorito A ver, es azul A ver, a ver ¡Qué rico! Y esponjositas ¡Hombre! ¿Y no le podemos echar azúcar glass o algo? No, no es azul ¿Eh? ¿Pero le podemos mojar? ¿Mojar? Mira, mira Mira, mira que azul queda así, mojándola ¡Chelal! A ver Mira, mira Más es esponjosa No tengo café hoy Entonces tendré que comer solo tortita Tienes que estar muy cansado de estar entrenando tanto Sí, llevo aquí media hora Mira que te traigo para que recargue ¡Oh! Espera que te lo hablo Hidrátate mucho, ¿eh? Que ahora con estos días de calor Este, mis bebidas favoritas No, no me mola mucho, ¿eh? Mi hermano tiene calor, tío Hombre, llevo aquí media hora Pues ya te traje de beber ¡Oh! ¡Powerade! Mira, esto se hace así para que enfríe ¿Ahí? Lo dejas ahí No se nota la botella No se ve nada No Lo dejas aquí unos segunditos Y hala ¡Ay! Te va a caer la babilla ¡Ay! Yo la acabo de probar con tu hermano Y no me gustó mucho eso, ¿eh? ¡Sí está riquísimo! ¡Ay, abuela, mamá! ¡No! ¡Mira, mamá! ¡El powerade! A ver ¡Muera! ¡Está loco! ¡Está loco, chaval! Chicos, acabo de hacer la comida Y me ha salido ¡Riquísima! ¡Qué rica está la comida! Y la bebida también Que es un idol hay, ¿eh? Bueno, la verdad es que no tiene muy buena pinta Esta comida Son espaguetis azules O sea ¡Qué rico! Y ahora no he parado de beber ¿Y la comida qué tal? Vamos a probarla ahora A ver qué tal sabe Es que Bueno Es que está blanca Algunos espaguetis No, es azul clarito, Ares La textura es un poco rara Porque se pegaron todos los espaguetis Al estar con el colorante, ¿sabes? Y... Déjate de rayos y come Sabe normal Sabe igual A ver Y no le puedo echar queso Si sabe igual Que no, no, no El queso no es azul Sabe exactamente igual A los espaguetis Lo malo es que no tenemos Que es azul en casa Porque si no, se lo echaría Chicas, ¿qué estáis haciendo? Estamos aquí Viendo la nueva serie De Loki en Disney Plus Está guapísima, ¿eh? ¿Te gusta, tía? A mí me encanta, chaval A mí me encanta, mi madre Tengo que verla Entonces Que yo, vamos Sabéis que me engancho rápido a la serie Sí, Kri, te las ves en un fin de semana Mirad que os traigo Para pasar a la tarde Así me gusta Qué merienda más rica Mira Más rica esa, no A ver A ver, es que es eso ¿Qué es eso? Dippers Mima Sabes que los ositos azules Vienen poquísimos ¿En serio? Mima, no estoy en la boca azul Mima Sí, con esto, chaval ¿Y tú? También ¿Y yo? Bueno, yo poco ¿Sabes que un osito de estés Es como tres terrones de azúcar? ¿Qué dices? ¿Tanto azúcar tiene eso? Sí, es la comida en el mercado Que más azúcar tiene Por eso yo no los como Y luego me como una regaliz de estas azul ¿Sabes? Ay, esas tienen una pintaza Tío, tengo ganas ¿Sabes que la regaliz es mi chuchería favorita? Bueno, y los corazones También que salgan a melocotón ¿Sabías que esta regaliz vale un bote de azúcar? ¿Todo eso es azúcar? Es mogollón de azúcar Se lo acabo de sacar del bolsillo Ares ayudándome a hacer la cena Muy bien, Ares Así me gusta ¿De qué color son los huevos? Amarillos Vale, ¿y cómo tenemos que comer hoy? Azul Vale, ¿cómo convertimos un huevo amarillo en azul? ¡Magia! Vamos, eh Vamos ¡Ah, qué asco! Nos mola así, eh Salta mucho la tortilla ¡Qué efe de tortilla, chavales! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué fea es! Mejor nos apartamos Sí, aparte un poco más, eh Que esta es radiativa esta tortilla ¡Pues parece, eh! ¡Uy! ¡Uy! Una tortilla ¡Échalo entero! ¡Entero! ¡No, Ares! ¡Entero no! ¡Te estamos vacilando! ¡Ahí! Y ahora removemos ¡Ahí, Ares! ¡Muy bien! Vale, ahora tortilla lista ¡Mirad! ¡Qué color más chungo tiene eso! ¡Qué es! ¡Para mí no! ¡Para vosotros! ¡Qué malo! ¡Eso es para mí! ¡Dale, Ares! ¡Dale, Ares! ¡Dale! ¡Esa queda mejor que aquella! ¡Ja! ¡No, esa es la mía! ¡No! ¡Eso es la de Ares! ¡Es que la hizo él! ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Qué buena pinta tiene Ares esa! ¡Ey! ¡Esto no tiene muy buena pinta! ¡Ah! ¡Me quemó! A ver, voy a formar esto ¡Tienes a ver a huevo, tío! ¡Sabe exactamente igual a una tortilla francesa! ¡Así que sí! ¡Está rica! ¡Y mira, eh! ¡Por dentro también es azul! ¡Todo por dentro! ¡Claro, claro! ¡Qué guay! ¡Qué rica Ares! ¡Sabe rica! Pero si le pudiera echar sal estaría más rico No, porque la sal que tenemos es blanca ¡Mmm, qué rico! ¡Chicos! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a grabar un vídeo muy guapo! ¿Y de qué se trata Ares? ¡Vamos a comer 24 horas de un color! ¿Y qué color Ares? ¡Yo voy a dar una pista! ¡Es tu color favorito! ¡Uy rojo! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Me encantan a estos retos! ¡Tengo varias comidas ya en la mente! ¡Me encanta! ¿Estáis preparados, chicos? ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Pues allá vamos! ¡Aquí tenéis vuestro desayuno, chicos! ¡Un desayuno súper nutritivo! Y sobre todo, súper rojo Porque mirad, estas gelatinas ultra rojas Las fresas, ¿cómo no? ¿Y eso qué es, mamá? ¡Eso es zumito de tomate! ¡Mirad! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mirad qué pintazo tiene esto! ¡Huele a tomate frito! ¿Quieres probarlo tú primero, mamá? ¡Vamos a probar este tomate súper nutritivo! ¡A ver, dale, mamá! A mí no me gusta el tomate, chicos ¡Ay, tampoco! ¡Me viene el olor! ¡Mi mamá acaba de dar una arcada! ¡Sabe mal! ¡No me gusta! ¡Ay, no! ¡Sí que lo vamos a probar! Bueno, tiene un toque, un toque tiene Sí, un toque a humildad Pero tú, venga ¡Venga, Alex! ¡Tómalo campeana! Un chupito ahí ¡Venga, vea! ¿Qué? ¡Está rico! ¡Dale, ahora es tu turno! ¡Venga, dale! ¡Sabe muy malo! Que es que ser el último es peor que ser el primero ¡Venga, dale! Después de tomar sus trombin, esto es nada ¡Perfectamente se lo podrías echar a la comida! Porque es como coger un bote de tomate frito y hacer así ¡Uh! ¡Esta sí que me gusta más! ¡A ver, dame! ¡Mmm, qué bonita! ¡Aresa! ¡Aresa, a ti te encantan las fresas! ¡Ah, tan cojadada! ¡Qué tan frío! ¡Me encantan las fresas! Y si fueran con nata, más ¡Lo mejor de este desayuno, sin duda, es la gelatina! ¡Qué rica, Ana! ¡Mmm! ¡Hola, quiero que le echaste toda la boca! ¡Mmm! ¡Mirma! ¡Qué loco! Ahora está el otro también intentándolo A ti no te coge toda la boca, ¿eh? Pues yo a ese tradicional empié es súper rico Pa' con el rojo, manzana roja, es que rico, ¿eh? Yo me lo voy a comer todo de una Tiene una pintaza, eso Primero quiero probar este Powerade que nunca lo he probado Yo tampoco, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se te cayó todo rojo! ¡Mmm! Sabe mucho mejor que el azul, ¿eh? ¿En serio? ¿A qué sabe? ¡Está riquísimo! Hombre, claro, a fresa o cereza, no sé ¡Cereza! ¡Rico, Ares! ¡Está riquísimo! ¡Sabe como agranizado! ¡Agranizado! Y ahora voy a probar la manzanita roja ¡Ay, qué rica, qué pintazo! ¡Mmm! A ver, Ares Estoy haciendo una comida riquísima, chicos Pero antes de la comida me he traído este tentempié No quiero que me lo vean los otros porque si no se lo funden todo Se lo beben y no me dejan nada ¡Riquísima, chicos! Me encanta Sabe como a cereza, cereza, fresa Me gusta más que el de mango Me encanta De comer he hecho espaguetis Y mirad qué fácil lo tengo Echándole el tomate Revolviendo Ya se convierte en rojo, rojo, rojo Y ya estaría espaguetis rojos Chicos, ¿qué os parece la comida de hoy? Bueno, la verdad es que tuviste bastante suerte Porque le echaste tomate frito por encima y ya está Ya se vuelve rojo Y debe ver que es esto Arándanos rojos A ver, Ares Súper rico, Ares Bueno Yo no sé si está tan rico Está riquísimo A mí me encanta A ver, los arándanos azules a mí me gustan Pero esto... Azules No lo voy a gustar A ver Riquísimo Riquísimo Bueno Riquísimo A ver, voy a probarlo yo A ver Súper rico Demasiado fuerte No, está riquísimo Me deja como un sabor amargo Claro Es como si te comieras un arándano, literalmente Y te quedara un sabor amargo Qué rico Mi comida favorita, chaval Ahora me va a quitar el sabor amargo A ver Amargo Qué rico Es que los espaguetis no pueden saber mal, ¿entendéis? La pasta es la mejor comida de todas Junto a la milanesa Si le echas un poco de sal Se es profesional Pero la sal no es roja, Ares No, no es roja Chicos, estoy llenísimo Me he comido todos los espaguetis Ahora A descansar Pues yo voy a seguir comiendo Mirad mi comida, chicos Jamón serrano Y suni rojo Que yo no sabía de la existencia de este suni Ay, me encanta Mmm Me encanta el serrano Mmm Me pierdo Yo jamón serrano I love you Suni, vamos a probarlo Me encanta Qué rico está Acabo de flipar con el suni de fresa Darwin, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí leyendo un manga verser Hola Qué guay Mira que te he traído Mi mamá ¿Pero qué es esto? La merienda Así que elige Menuda merienda Picotas Mis caramelos favoritos ¡Hala! Mmm Mmm Ay, me gustan estas Moras Mmm Ay, qué rico Qué rico ¡Todo, todo! Mmm Las regalices me encantan Esas Oh, un bolón Un bolón Son enormes Hay dos No, hay tres Hay tres, ¿no? No, hay dos Hay dos, Efe Y aún por encima Lo que se le pone a las tartas Está aquí también Terezas son, ¿no? Sí, supongo Ay, son mis preferidas Esas Darwin También regalices enrolladas Todo Por aquí regalices cortadas Piruletas también Qué guay Y mira Hay hasta un chupete Chupetes Pero Lo más simpático es Que este tiene braques Como tú ¡Ares! Mira que te he traído ¡Loco! ¿Qué chupeterías favoritas? ¿Cuál? Las picotas Son las de tu hermano también Es que estas son muy dulces Dulces Dulces, súper dulces Pero más dulces son estas Mira, esas moras Son más dulces Esos son súper simpáticos Mira Bien, este viene con un hueso Tu hermano se quedó con el de los braques Este tiene un pendiente en el labio Y este Tiene ahí las S Sin oro ¿Viste? Ahí lo va Ya metió todo en la boca Y yo me voy a comer Esta piruleta Que me encanta Chicos Mmm Está riquísima Mmm Y para cenar chicos Arroz Riquísimo Con Sunny de la Mmm Que pintaza Aunque esto Mascarroz Parece una sopita De caldo rojo A ver, a ver, a ver La sopita de arroz Como podéis ver Es completamente rojo Eh Rojo Eh Solís es rojo Y Ares Próbalo tu primero Venga Ares Que a ti te encanta el arroz Ay que rico Efe Te imaginas que se ha dado pescado Ares Estaría bastante tocho Mmm Que rico El arroz es mi comida preferida Voy a probar Sunny rojo Por primera vez Esta riquísimo Ares Yo ya lo he probado Riquísimo ¿A qué sabe? A tomate Si pone que es de fresa Ahí No me A ver yo Voy a probarlo Te troleamos Te echamos zumo de tomate Ahí Eh No 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 sabe A zumo de tomate Sabe A Sunny de la Está muy rico Muy rico Está Sunny de la Chicos ¿Qué estáis haciendo? Nos estamos preparando ¿Preparando para qué Ares? Para un reto de 24 horas ¿Un reto de 24 horas haciendo? ¿Qué tal? Hoy toca un reto de comiendo de un solo color ¿Y qué color es Ares? El color verde Me encantan estos retos Chicos Son mis preferidos El verde es mi color favorito Así que yo voy a disfrutar mucho este reto Y tú también ¿Verdad Ares? A mí es mi segundo color favorito Pues venga Vamos allá La verdad que el color verde me ha dado un montón de juego para elegir comida súper saludable Vais a flipar con lo que he elegido para el desayuno Mirad que desayuno más rico chicos Y este zumo pacífico Mi favorito Ares El mío también Bueno vamos a probar este kiwi a ver que tal sabe Porque a mí me encanta el kiwi y también esta manzana Mmm Y a ver voy a probar el disfrutas este Tú no lo habías probado Te lo estabas perdiendo Mmm La verdad es que está bastante rico eh Mmm 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 Que ácido está esto Para mí lo más rico ha sido el zumo Que rico el zumo eh Ares Para mi desayuno he decidido comer un aguacate Que aunque por fuera sea marrón por dentro es súper verde Vale cortamos en dos cachitos Voy a probar por primera vez el aguacate Yo jamás lo he probado Uy Me ha dado algo de yuyu Mmm No me mola mucho el aguacate La verdad es que yo prefiero mi desayuno Yo también Chicos que hacéis Nada viendo aquí Tito que aburridos En serio Si Mira Bart Es que no tenemos nada que hacer tampoco Pues yo os traigo un tempiaki súper rico Las trinas gritan mal eh Con las uñas no es que se ha escapado de abrirlo Ay que rico Ares Ay Es que Que Sabe mal Ácido Sí Mira 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 Ay como es rico A ver Está rico Está bastante rico la verdad eh Riquísimo Mira mira este Y para que acompañéis os he traído estas aceitunas súper verdes A ver Con sabor anchoa Son mis preferidas Vale vale fui copa de abrirlo Me vino aquí la manzana del desayuno chaval Se ha subido A ver Ares prueba las aves si están ricas No tiene pelvita no Tiene hueso Están riquísimas Que Ah mira si como así y bebo Ya no están tan saladas Están saladísimas Para mi tentempié he elegido pepinillos Aunque a ellos no le gustan A mi me encantan Mmm Me flipan Y para beber he elegido el monster verde Ultra Paradise Como no podía faltar en este retos de colores Riquísimo Es de manzana Creo que se ha vuelto mi favorito chicos Mamá ¿Qué vamos a comer hoy? Comida A ver mamá ¿Qué has hecho de comer? Espaguetis Comida verde Pero espaguetis verdes Que si esto nunca los había visto Son espaguetis de espinacas Uy Estos están riquísimos Hazme caso Si Seguro que me vas a ver fatal Mira No que no Que minta tienen Si parecen ensalada Mirad que buena pinta chicos Estos espaguetis de espinacas Y este zumo de piña Mango Cale Manzana Y maracuyá Que rico ¿Qué felices es esto mamá? Es super rico Si parece un batido de proteínas del gimnasio No No Esto parece triturado de King Tanger Esa De la trituradora de basura Bueno pero yo no voy a probar estos espaguetis ¿Vale? Sabe normales Sabe normales ¿Qué? ¿Qué? No saben normales Si saben espinacas ¿Saben espinacas? Saben fatal Que asco Bueno pues fíjame un poquito A ver ¿Qué? Está rico ¿Qué? Échalo 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 No tengo ganas de comer Vale Yo espero aquí Y os veo comer Chicos Mirad que me he hecho de comer Yo pensando que esta comida No le iba a gustar Por eso le hice los espaguetis verdes Por eso le hice los espaguetis verdes Por eso le gustaban tampoco Y de beber he elegido esta bebida Que nunca jamás en mi vida la he probado Os lo juro No sabía ni de su existencia Sabe a Sprite Como a Sprite se me da Vamos a por esta comida tan rica Mmm A mí me encantan los guisantes Los judías también eh Me encantan ¿Qué habéis acabado de la comida? No la verdad es que no nos mola mucho eh Esta comida y la bebida Menos aún Pues os he traído un pastre Gelatina verde ¿Qué es? Bueno parece un poco amarilla No 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 es verde A ver A ver Es como un toque ácido ¿Qué dices? Sabe entre manzana y kiwi Mirad que os he traído de miriata chicos Mientras jugáis al Fortnite Mirad cuántas chucherías hay Yo voy a empezar por los cepillos de dientes Estos que están riquísimos Yo voy a coger estos Ay las nubes son mis preferidas sales ¿Qué pintaza tienen? ¿Qué es esto? Un gato Un gato A ver el gato ¿Qué sabe? Son duros esos Vas a estar esta mañana masticando Pues a mí me encantan estos Son malditos Son nubes con azúcar chicos Si eso sabe fatal mamá Me encantan Me chiflan estos Mima chavales Esto es una calavera A ver cómo sabe Esa es Es un ácido blanco Mima Puedes con ella Ya está Es más grande que tú Esa pajita chaval Ahí lo va Mima Pica un montón tío ¿Y eso qué es? Yo voy a probar eso Que no sé lo que es Pero tiene una pintaza Estas momias están buenísimas Le voy a cortar la cabeza Mmm Buenísima Qué pinta más rica tiene esto ¿No mamá? No sé yo Qué tan sabrá Porque en mi vida las he probado Yo tampoco Mira Y se les hace Son súper blandas Se les hace Es que es como una verdura más La mejor cena verde que vais a comer en vuestra vida Y probablemente la última ¿Por qué? Yo voy a probar la hamburguesa ya Porque a mí me gusta mucho la carne Yo creo que esto de carne no tiene nada Es que no tiene pinta de carne la verdad No es carne de hecho Que eres Primeras experiencias Cuéntanos Dinos Estamos ansiosos de saber Venga No nos dejes así tío El sabor me parece conocido Es mi turno chicos Vamos a probarla Estas son espinacas Que rica Supervitaminas para los músculos Para esa manzana que tienes que tiene Ya sé porque los veganos piden Carne de esta De esta Es que es espinaca pura y dura Voy a probar el apple teaser este Esto sabe a manzana básicamente El gas de manzana sabe riquísimo Chicos os ha gustado la comida La verdad es que no me ha molado nada esta cena A mí tampoco Chicos hoy vamos a hacer un reto muy guapo Que reto Vamos a comer amarillo durante 24 horas Ese reto los hago yo Tú no sabes ni cocinar Pues hoy lo hago yo Así que para desayunar Tenemos un platanito con un yogur de vainilla Acompañado de un zumo de multifrutas Acompañado de un zumo de multifrutas Que nos encanta todo esto Un chinchín ¿No? Un chinchín ¿No? Un chinchín Un chinchín Vamos a probarlo a ver que tal sabe Piña en su jugo natural Hombre como más rica está A ver que Ares la piña se come con la mano Riquísima Ya lo sabía yo Voy a probarla yo a ver que tal sabe Riquísima Y a ver el zumito de piña que tal sabe Riquísimo también ¿Cómo no? El tentempié este me está encantando Darwin Ya tenía yo claro que os iba a molar muchísimo este tentempié Es como un toque de azúcar Azúcar La piña La verdad que te está saliendo muy bien este reto eh Comida súper saludable Darwin Así me gusta Pues cuando veáis la comida vais a flipar Mirad chicos he hecho una tortilla Bueno más bien la he comprado Solo tengo que meterla al microondas Y ponerla dos minutillos o así No había visto esto en mi vida Yo creo que mi madre y Ares no se van a dar cuenta de que es comprada Tiene muy buena pinta esta tortilla eh chicos Probarla y decirme que tal os parece Porque me ha costado muchísimo hacerla Yo estoy flipando con esta tortilla Darwin A ver tiene muy buena pinta mamá Vamos a probarla chicos Estoy ansiosa por probarla Está rica mi tortilla o qué A mí no me sabe muy bien eh De beber yo me he pillado un Monster Juiced Reaper Que tremendo Riquísimo Y para nosotros cas de limón A mí me encantan todas las bebidas Mamá Ares os tengo que confesar una cosa Esta tortilla no la he hecho yo Es precocinada Ya me parecía muy raro que hubieras cocinado tú esta tortilla Ya es la hora de la merienda Y mira lo que te he traído aquí Patatillas Ares Y esas son tus favoritas ¿no? Si son las mejores del mundo A ver si son amarillas Es que no lo tengo muy claro eh Si mira Son como los chetos Ahora mira si los gusanitos son amarillos Pero ya te digo yo que si Porque llevo comiéndolos toda la vida Ares no hagas eso que te explota por debajo Y se salen todos Mema Los gusanitos son la mejor patatilla con diferencia Bueno Son mejores los fantasmicos Pero los fantasmicos no son amarillos Te molan los gusanitos A ver dame uno Mmm Es que están riquísimos Y por último estas bolas de queso Ares Si son de queso digo yo que son amarillas ¿no? Si Y estas las probé una vez Y son de barbacoa Mira prueba A ver Son de barbacoa Ares No te molan un pelo ¿no Ares? No pican tanto pero están ricas Vale Ares yo me voy Así que disfruta de tu merienda tío Que de chile estás aquí abajo ¿no mamá? Si yo aquí sola tranquila estoy muy bien eh Bueno te he traído tu merienda Y aquí está Una bolsa de chuches amarillas Guay Mima cuántas chuches loco Hay una de chuches que flipas ¿eh? Ah pero me trajiste chuches trampa ¿no? Bueno estas que tienen como la uña roja solo come el dedo ¿vale? Vale No coma el dedo No vale No vale Ahí mira Así Esta te la dejo para decir para mañana Sí Qué ricas tío todas Y Homer aquí Esa es mi chuche favorita de todas Aquí hay un Homer decapitado Sí A mí me encantan estas regalices amarillas ¿Qué tal sabe? Está riquísima Está un poco ácida pero bueno Parecen los escalofríos Sí Están muy ricas Ha sido un día muy duro chicos Ahora me toca descansar y me voy a tomar una natilla Muy amarilla por cierto Que tú también quieres ¿no? Pero tú no puedes Eres un perro ¿entiendes? Los perros no suelen comer natillas A ver Bueno Vine aquí para descansar Y tengo a esta individua Aquí que no para Mmm Qué tranquilidad hay en el ambiente ¿no? No tengo una pesada que me intenta Dar besos en la boca No Mmm Mirad que tenemos decenita Patatukis fritas Aunque no me quiero quemar la mano la verdad A ver Voy a meter esto pero no lo he hecho nunca en mi vida Ahí está Mira cómo se están haciendo Qué bien Vamos a echar mostaza Porque me encanta No sé a ellos la verdad Así que la voy a echar en una esquinita del plato Por si no les mola mucho Pero es que la mostaza es un sabor único y raro A mucha gente no le mola Y las patatas ya están ready chicos Esta cenita amarilla seguro que les va a encantar Bueno me cayeron unas pocas ahí pero da igual Ahí pa Ahora eso no le voy a echar tantas Y estas pa mi madre Y la cena ya estaría Patatitas con mostaza Esto no sé si será muy buena idea Ma pruébalo que seguro que está riquísimo ya verás Tu primera Patatas con mostaza No me gusta la mostaza A ver prueba ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si son mis patatas y están riquísimas Y la verdad es que esa mostaza no la he probado nunca Ahora es mi turno Venga Esboja bien esa patata Que está riquísima Venga prueba Que rico Si los americanos le echan mostaza hasta la mostaza Sabe bien no Ares Súper ácido Que Ares Que pasa Que Estás comiendo mostaza o te está dando mi Tu Claro que nosotros las vamos a comer solas Así sí No sé por qué se quejan si están buenísimas Mirad chicos Mmm Chicos Hoy vamos a hacer un reto Que sé que os encanta muchísimo 24 horas comiendo de color rosa Así que no vamos a esperar más tiempo Y que comience el reto Erwin levántate Vamos a hacer un reto Súper guay Así que te doy 5 segundos Para que te pongas Esta camiseta Venga Hoy toca comer Solo rosa Solo rosa Si no hay comidas de ese color Casi Mira lo que he preparado Batido de fresa Riquísimo Una rasquilla rosa Y Petit Sweet Aquí tienes Tienes que comértelo todo Que me dio muchísimo trabajo A ver esta bebida que sabe Huele a fresa Obviamente Rica, rica Sabe exactamente igual que el Que el Petit Sweet A ver el Petit Sweet Si sabe como siempre Como siempre Sabe bastante bien Y esto que está medio pegado A ver La verdad es que está todo muy rico Mamá Anasita Despierta Mi cartilla Mira lo que te tengo aquí Ponte esta Súper camiseta Rosa Porque vamos a hacer 24 horas comiendo De color rosa Y mira lo que te he preparado Súper batido rosa Con estos súper cereales Rosas Petit Sweet rosas Y cucharas Mimo Cuantas cosas Mira que rico todo Que rico todo Mira que cereales más guays Para echarla ahí Al batido Hola Hola Mira Aparte es un blandito Chavales Mira Es como La nube esta De azúcar Te da mamita Del desayuno Si mi bebé Mira ahora probamos El Petit Sweet Rico Rico con fundamento Venga abre ahí A ver es Petit Sweet Tenemos un bebé grande De nueve años Chicos Que yo no soy un bebé Y para mi me he preparado Un desayuno Súper rico Mirad Que rico Tortitas rosas Mirad Que ricas están Tiene una pintada Mmm Y un bebible Rosa Riquísimo El fundamento del desayuno El yogur Me encanta este desayuno Chicos Mirad que test de pie Os traigo más rico Chicos Batido de fresa Y yogures Copas De fresa Este pati Ares Con este batido Y esta cucharita Y esta darwin Para ti Con la cucharita Pero esta copa No es rosa Mira Tienes que batirlo Ares Para que se convierta Todo en rosa A ver si es verdad O si eh Ha quedado Rosita Claro A ver Vamos a probar Mmm Está riquísimo Vale chicos Ahí os dejo Tomando vuestro tentempié Yo ahora voy a prepararme el mío Mirad que tentempié más rico Rosquilla rosa Y El monster de cereza Yo creo que es rosa Pero Vamos a comprobarlo Aquí Rose Haciéndome compañía Con la rosquilla Si Menos mal Que rosa oscuro Ya tenía miedo Chicos Vamos a probar Mmm Buenísimo Me encanta Y ahora vamos a probar La rosquilla Mirad ¡Ay que rico Rose! Mira Te voy a dar un cacho A ti también Para que Haga ese reto De rosa Lo flipó Peppa ¿Tú también quieres? Venga Tenga Peppa Ay que rico Esta no sabe ni lo que es un pastel Esta ahí abajo Loquita Toma Toma Selma Mima Mi madre Vela 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 tú no quieres Ella pasa de todo No puedo tener mejor compañía que mis chicas Preferidas ¿Verdad Rose? Ay que rico Rose Mirad chicos que comida más rica he preparado Arroz Rosa Y taquitos de jamón de pavo Riquísimo Estoy deseando que lo vean Porque le va a encantar esta comida Esto tiene una pintaza eh La verdad Y el jamón a mi me encanta A ver vamos a probarlo Está bastante rico eh Mirad que rosita clarita Y nosotros vamos a beber Ok Nunca había visto ni probado esta bebida Pero bueno a ver que tal sabe Ok A ver Sabe a los helados de fresa típicos de fresa y nata Pues sabe a eso La verdad es que este arroz estuvo muy rico Pero estoy muy empachadito Yo me he comido casi todo eh Estaba muy rico Y aparte sabe igual que el arroz normal Yo no puedo más chicos Estaba riquísimo Pero no puedo ni un grabo más de arroz Chicos ¿Qué estáis haciendo? Estamos preparando la piscina Porque nos vamos a pegar un bañito Te hace un montón de calor Joder Pues si te hace calor ahora en verano ¿Verdad Ares? A ver Ares Tira ¡Hala! Bueno el agua Ahí fue media piscina Pero no pasa nada Mirad que os he traído de merienda ¿Qué os has traído mamá? Mirad que rico Peppa se me cayó una chuche Y ya la está comiendo ¡Es para emoción! Es el perro Yuya Mira, mira, mira ¡Súper merendola que te mueres! Estas son de mis chutes favoritas ¿Cuáles? Estas de aquí Estas Sí Una Rockstar Y Energy Drink Estas mediendas son las que molan, ¿no? Las mejores, estas Esas Me chiflan las nubes, chicos Si son las perichuches, mamá Ahí está Ares A ver si es rosa La vamos a dejar ahí, para mí Yo sí que me la puedo beber, ¿no mamá? No, 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 esto es para mí Esto solo lo podemos disfrutar los adultos Este perro rosa Este perro rosa Nos lo podemos comer A besos No le mola un pelo que le haga eso Y para cenar, chicos Ya te como de gambas No sabía ni que existían estos ya te como Como veis, son rosas ¿Qué suerte hemos tenido? No sé qué tal sabrán Pero tiene muy buena pinta Yo tengo mogollón de suerte Porque las gambas es una de mis comidas favoritas Así que vamos a probarla Está muy salada Como me gusta a mí Y también muy rica A mí esto, la verdad, es que no me provoca mucha confianza Pasta con gambas Y con ya te como Bueno, voy a probarlo ¡Qué salado! Riquísimos, chicos La verdad que están buenísimos estos ya te como La sopa es lo que le da el toque salado Y yo, a mí lo salado me encanta Así que Mejor cena imposible, chicos Chicos, ¿qué os ha parecido el reto de hoy? La verdad es que ha sido bastante tocho Y han habido comidas muy ricas, la verdad De los retos que hemos hecho La comida rosa ha sido la mejor Así que yo le doy un 10 de 10 a esta comida Como veis, el color rosa ha triunfado, chicos Ponedos en los comentarios cuál queréis que sea El siguiente color para hacer 24 horas Así que como siempre, espero vuestros Likes Vuestros comentarios Y la vamos a liar Muy parda Ayo CC por Antarctica Films Argentina